La comunidad valenciana es el primer destino en España que permitirá que conozcamos cuánto vamos a contaminar nuestra huella de carbono. Un proyecto bastante novedoso, si habláramos de esto quizás en Noruega pues estarían muy habituados a este tipo de proyectos, pero sí, está gustando. No solo tendremos el dato, también podremos compensar lo que hemos contaminado plantando por ejemplo un árbol en una zona de la comunidad que se haya quemado. Se aumenta esa conciencia del turista por ese impacto que también se genera. Nuria y José Antonio han viajado desde Albacete para pasar las vacaciones en Alicante. Les contaron el proyecto en el hotel y se animaron a participar. Había que poner de dónde veníamos, cuántas noches nos quedábamos y cuántas personas éramos y directamente te salía lo que habías contaminado y a lo que equivalía en euros, nosotros nos salía 50 céntimos. Con esos 50 céntimos, BIM, que pertenece a una asociación mundial que se dedica a proteger los bosques de las zonas secas del mundo, planta hoy un árbol en el Parque Natural de Pego quemado hace un año.